¿No te pasa que a veces te aburres de tu ropa? Hoy te voy a enseñar tips para que saques provecho de tu armario. Un cardigan es una pieza que muchas tenemos en nuestro clóset. Así como cualquier tercer pieza, siempre la vamos a utilizar muchísimas veces. En este caso lo combiné con básicos. Una buena forma que puedes tomar en cuenta es que cuando tengas una combinación de tonos neutros o de piezas básicas de tu clóset o un look de trabajar, utilices esta tercera pieza para darle formalidad a tu look. Este mismo estilo puedes utilizarlo con vestidos. Puedes combinar la misma pieza con un vestido. Si ves, es un color vivo, es un color alegre y los tonos pasteles del cardigan simplemente le dan un lindo toque femenino. Puedes utilizar una pieza que sea colorida, llamativa, también puede ser un kimono o puede ser un blazer y crear estas mismas combinaciones. Lo importante es que el fondo del vestuario o que lo principal sea una pieza básica, completamente neutra para que cada vez que agregues una tercera pieza, en este caso este cardigan, le dé vida a tu outfit. Seguramente tienes un vestido liso y que lo has usado con zapatillas. Estoy segura que esto lo has hecho. Hoy te voy a enseñar a cómo sacarle provecho a un vestido que seguramente lo usaste de una forma deportiva. El mismo vestido le puedes dar otra forma y si ves, utilicé una jaqueta de denim, que es un poquito más grande, en una camisa estilo crop top. La doblé adelante para que cree este efecto y lo mismo puedes hacer con un abrigo. Lo doblas en la parte de adelante y tu vestido pasa automáticamente a ser una falda. Esta jaqueta puedes utilizarla de muchas maneras, como por ejemplo, puedes usarlo en una forma clásica y que sea tu color de jaqueta preferida. La opción de crop top lo puedes hacer con un abrigo y también lo puedes hacer con una jaqueta de denim o lo puedes usar de esta forma súper clásico, cómodo y que siempre se ve perfecto. También puedes utilizar una camisa, en este caso es la pieza número uno de todos los armarios, una jaqueta de jeans en tono clásico o una camisa de denim. También puedes reemplazarlo por una camisa blanca, una camisa de destapado favorito o una camisa de color. La idea es que utilices esta camisa abierta para elevar tu vestido. Como puedes ver en tu closet hay muchísimas piezas que puedes sacar provecho. Hay cárdigas, hay jaquetas de jeans, hay vestidos, hay camisas, pero lo importante es que tú saques esa combinación perfecta y que te sientas cómoda. Todo esto lo encontré en el departamento de damas en el machetazo. Volvemos con ustedes. ¡Gracias!